Espacio Político No Pagado Les cuento, señoras, señor, en este segmento ustedes tienen dos minutos para pedir el voto a todos los vecinos de Quepos, así que vamos de una vez con la primera candidata en este caso. Patricia Bolaños Murillo Doña Patricia Bolaños del Partido Unidad Social Cristiana tiene dos minutos para pedir el voto. Bueno, yo me quiero dirigir a todos los vecinos y vecinas de Quepos, diciéndoles que este 7 de febrero ocupamos ese voto rojo y azul en las tres papeletas. ¿Qué ofrecemos? Experiencia de trabajo comunal. Gente que siempre ha querido mejorar la vida del quepeño. Hemos trabajado en vivienda, acabamos de concluir un proyecto de vivienda que trabajamos siete años para lograrlo. Queremos seguir trabajando en los acueductos rurales. Para nadie es un secreto que yo soy calificada la señora del agua en mi pueblo. Trabajamos diez años para lograr un acueducto enorme. Quepos necesita mantener, cuidar el agua. Necesitamos trabajar en infraestructura. Nosotros le ofrecemos al pueblo de Quepos esa experiencia en trabajo comunal, esa experiencia en deseo de mejorar. Hemos vivido con ustedes lo que cuesta ir a la munia a pedir un permiso, lo que cuesta que nos resuelvan un trámite. No somos desconocedores de eso y por eso queremos que nos permitan hacer eso, seguir haciendo lo que hemos hecho durante tantos años en la comunidad, trabajar. Les pedimos que cambien, que tengan fe. Nosotros hemos invertido nuestra vida para vivir con ustedes en la comunidad, en ser un granito de arena más en ese engranaje que desea mejorar nuestro cantón. Permítanos con su voto lograr eso. Y no lo podemos hacer si no salen a votar. Recuerden que esta votación es atípica, que nosotros no tenemos ese montón de dinero que tienen otros partidos para comprar votos y comprar almas. Solo les decimos que, pues si ustedes quieren un cambio de verdad, el Partido Unidad Social Cristiana lo está devolviendo porque nuestra filosofía es la gente, la persona. Es la más importante. La gente tiene que estar bien para que todo esté bien. Muchísimas gracias y espero contar con ese voto rojo y azul este 7. Muchas gracias, doña Patricia Bolaño del Partido Unidad Social Cristiana. Vamos con la próxima candidata. Alejandra Quesada. Doña Alejandra Quesada del Partido Nueva Generación. Usted también tiene dos minutos para pedir el voto. Bueno, como Partido Nueva Generación, decirles que somos una generación de personas en su mayoría apolíticas que venimos tomando el compromiso de llevar este país por otro rumbo. Ofrecemos a la juventud puertas abiertas. Llevamos un 50% de papeletas de personas jóvenes entre los 20 y los 25 años a nivel nacional. Creemos que podemos, que podemos devolver la fe a la gente en la política buena, sana, y esa es la que queremos enseñarle a nuestros jóvenes porque sabemos que tenemos que ir preparándonos para nuestra vejez y dejar el país en buenas manos. Qué mejor que empezar ya a darle a esos jóvenes las herramientas de gente con experiencia como nosotros, que tenemos experiencia en administración pública, que tenemos preparación y tenemos líderes comunales de mucha trayectoria para enseñarles a ellos esa sana práctica. Queremos en Quepos, todos juntos, gritamos por deporte, recreación, vamos por ese complejo deportivo cantonal. Queremos la universidad, queremos el INAH. Estos jóvenes son los que han luchado fuertemente por estas propuestas y no vamos a descansar hasta realizarlas. De mi parte, todos conocen los logros que se han obtenido por el duro esfuerzo, no solamente mío, sino de comunidades enteras y de un equipo de trabajo comprometido, igual el acompañamiento de algunas autoridades de gobierno. En cuanto a las asadas, el mejoramiento de infraestructura, lo que es la ley 7600, que antes ni se tocaba el tema en Quepos, ahora vemos aceras, ahora vemos ascensores en edificios, ahora vemos el Parque Nacional trabajando también en senderos accesibles y así vamos demostrando que con esfuerzo, con trabajo, con honestidad, con cero corrupción podemos lograr grandes cosas para Quepos, defendiendo el comercio local y dando oportunidad mayormente al quepeño antes que cualquiera que quiera venir de afuera. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Alejandra Quezada del Partido Nueva Generación. Vamos con el último candidato. Carlos Vargas Berrocal. Don Carlos Vargas del Partido Movimiento Libertario, también dos minutos para pedir el voto. Bien, pueblo de Quepos y zonas rurales, yo pienso que pedir el voto en forma personal ya como que sobran las palabras, señores de Quepos. Tengo ocho años de trabajar en Quepos y ya ustedes conocen mi función, conocen mi forma de trabajar, conocen mi manera de atender, de manera que en ocho años, no sé, tal vez unas 10.000, 8.000 personas he podido atender, de manera que dentro de este montón de personas les he resuelto casos muy importantes, de manera que yo siempre estoy presto a servir. De manera, pueblo de Quepos, que yo les pido nada más, la mano en el corazón y que la patria y Dios sean los que decidan. Ustedes ya conocen mi manera de ser, conocen mi forma de trabajar y mi lema precisamente va enfocado a esto, trabajando con el pueblo y para el pueblo. La idea de nosotros es, una vez, si así ustedes lo disponen, señores de Quepos, abrir pequeñas sucursales en las comunidades rurales donde el vecino, el usuario, difícilmente puede venir a la MUNI. Una vez por mes, el alcalde puede hacer visitas al pueblo. Ese día el alcalde puede sacar todo un día para que atienda las peticiones de estas personas que difícilmente pueden llegar a la MUNI. Queremos una municipalidad más de pueblo. Queremos una municipalidad que ustedes, pueblo de Quepos, no sientan miedo y lleguen a hacer sugestiones de manera que siempre van a encontrar las puertas abiertas porque así me gusta atender a la gente y nuestro equipo de trabajo de igual forma. Seremos amables, seremos condescendientes y ayudaremos hasta donde podamos, hasta donde Dios lo quiera. Pueblo de Quepos, gracias y que Dios y la patria sean los que decidan. Muchas gracias, don Carlos Vargas, del Partido Movimiento Libertario. Muchas gracias, doña Alejandra, doña Patricia, por participar en este debate, por hacer ese esfuerzo de venir desde Quepos y estar con nosotros. Ojalá que este espacio lo aprovechen todos los vecinos para que tomen la mejor decisión el próximo 7 de febrero y hayan escuchado sus propuestas, ustedes que sí estuvieron por acá. 7.58 nos vamos, nos reencontramos mañana en esta misma mesa a las 5.30 de la mañana, tendremos nuestra primera emisión de Noticias Monumental y contarles, mañana a las 2 de la tarde estarán acá los candidatos de Guatuso y en la noche los del Cantón de Mora. Hay que informarse porque hay que tomar una buena decisión en las elecciones municipales, su municipalidad nos importa, por eso hemos hecho este esfuerzo. Nos vamos, feliz noche, siga con Monumental a Radio de Costa Rica. ¡Gracias!